¡Oh! ¡Adoradiris! ¡No me importa nada! ¡Lo entienden nada! Y voy a comerme a toda la gente que sea posible. Los chismes serán de ahora Diabolos by Bridget Moncada. Y es que les traigo una adoradiris bien perro de esos que se saborean, que se babean, que se disfrutan. El Johnny Depp y Amber Heard vuelven a las cortes. ¡Adoradiris! ¡Mirad, me trabo de la rabia! Vuelven a las cortes y se me hace que esta vez mi Johnny va a salir perdiendo. Les voy a decir por qué y les voy a contar un poquito el cronograma de esta tétrica historia. Ok, mis miras preciosas. Johnny Depp y Amber Heard se conocen en Rome Diaries en 2009. Pero ya se conocen y Johnny Depp es conocido porque es muy lindo. O sea, aparte de estar bien ricote, mi amor, es muy lindo y es muy amable y muy atento. Y Amber Heard cayó con hoja en otoño, adoradiris a sus brazos. Y todo iba muy bien. Se casan en 2015, pero adorados. En 2017 es cuando comienza el infierno. Ya se casan de cuenta que Amber dio una declaración que puso en entredicho la actitud de Johnny Depp y la puso en el Washington Post. Entonces, ella decía que estar peleada con un artista y ser mujer te traía un chorro de perjuicios. Por ejemplo, ella había perdido tres papeles de discusiones que había tenido previas con Johnny Depp. Este, ya no la pedían. Y que ahí, y que la única que perdía era la mujer por poner en evidencia a un hombre violento o a un hombre golpeador. Amber jamás dijo que era Johnny Depp. Pero esto a Johnny Depp le trajo un chorro de perjuicio. De hecho, Johnny Depp demandó a la editorial por haber permitido que esa publicación saliera. Y, pues bueno, a Johnny Depp, a causa de esa publicación, empezó su declive. Porque si se fijan, él tenía 15 años en la franquicia de los Piratas del Caribe. Y ya no está en los Piratas del Caribe, Adoradiris. Para esto, Johnny Depp demanda a Amber Heard por 50 millones de dólares. Y luego a Amber lo está demandando ahora por 100 millones de dólares. Y es que ellos tuvieron en un tiempo problemas, como todas las parejas. Pero siempre la solucionaban y terminaban diciendo, pues que era una pareja loca. Y que ellos, este, eran muy felices, pero que tenían problemas. Entonces, después, Amber empezó a decir que ella siempre tenía que cargar su centro de maquillaje para cuando Johnny le pegaba. Que cuando Johnny le pegaba, todos le llamaban el monstruo. Porque él se ponía bien, y se atizaba, y Tinder, y Chemo, y todo el este. Estaba como un amigo, que yo conozca. Adoradiris. Entonces, ahí viene lo mejor. Pues supuestamente le pegaba. Pero luego, él negó la información. Y que creen que ella desistió de la demanda. Y ahora resulta que no es cierto, que sí era cierto, que siempre fue cierto. Pero que ella lo tuvo que negar y que está harta de negarlo. Para esto, pues los dos se han hecho un chorro de daño. Los dos están en el top down de Hollywood. Dice Johnny que él ya está tanto en declive que hay un boycott de Hollywood en su contra. A Amber no la contratan en ninguna parte. Y aquí, fíjense, fíjense cómo va a pasar. Fíjense cómo va a pasar y cómo veo mi bola de cristal a Adoradiris. Van a terminar juntos, pobres, a corridos de Hollywood. Y ya nadie les cree, pero ni el 22, Adoradiris. Ustedes, ¿qué piensan? Comenten, comenten. Adoradiris. Y recuerden que Tingo está en TikTok, en Instagram y también en Facebook. Pero sigan a Brilla Bocada en Facebook.